El ordenamiento después de un trabajo de planificación conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y el Ministerio de Seguridad, con una inversión en esta ampliación de alrededor de 20 millones, tal vez un poco más. Esto apunta centralmente a que la policía, que tiene que estar para prevenir, para reprimir y para disuadir el delito y restablecer el orden, pueda estar llevando adelante sus funciones fundamentales y no puntualmente cuidando presos. La verdad que estamos orgullosos de haber llevado esta obra pública adelante. Eso claramente habla de dos cosas. Por un lado, de la mayor operatividad de la policía de la provincia de Santa Fe, pero por otro lado, de que nuestros detenidos en la provincia de Santa Fe tienen mejor calidad de vida, porque en el servicio penitenciario es un sistema con mejores condiciones para que puedan estar, para que puedan estar establecidos, tienen educación, tienen diferentes talleres, tienen una mejor alimentación. Y la verdad que eso es a lo que apuntamos, a que el paso de los detenidos en el sistema penitenciario y el servicio penitenciario pueda servir para restablecerse y para volver a ser mejores personas de lo que entraron. La culminación de una etapa de la obra pública carcelaria en Santa Fe, que nos permitió que hoy por hoy nueve cada diez presos de la provincia estén en servicio penitenciario. Bueno, prácticamente lo que son las comisarías de la unidad regional 1 y especial de la ciudad de Santa Fe han quedado con no más de treinta detenidos. Bueno, poder ofrecer al privado de libertad las actividades propias del tratamiento penitenciario, desde poder acceder a una instancia de educación, de formación laboral, en oficios, hasta trabajar en talleres de industria penitenciaria y, bueno, generar algún tipo de herramientas para reinsertarlo en la sociedad sobre eso.